¡Volta de chapa! Por todo el amor de miedo, te vas a arrepentir Venga no te vas a ganar, todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás, si nadie te consuelve Así te darán, tengo esta luz, que si te engañan sobre ti ¡Volta de chapa! ¡Oye! ¡Oye! ¡Pide peces a mí! Pide dame perdón, pero yo ni conozco No me hace pena de ti Llorarás y llorarás, si nadie te consuelve Así te darán, tengo esta luz, que si te engañan sobre ti ¡Oye! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!